Muchas gracias Cuando digáis Gracias por Venir a este acto De Sí, me espero, sí, claro Buenos días Don José Sí, sí, estamos aquí Estamos bien, estamos bien Se nota Se nota, se nota que sí Y he vuelto de vacaciones, todos contentos Hombre, pues fíjate Y con Marío aquí Y yo he pasado las vacaciones en el Resort Martínez Valero Con alguna escapada ahí al piratar arena Y Hombre, claro, no faltaba más Ya Bien Gracias a todos vosotros por venir a este acto De presentación y bienvenida De Darío Benedetto El Pipa De amigos Y bueno Presentación poca ¿Vale? Porque tampoco voy a venir aquí A sonrojar al Pipa Con una enumeración de De elogios Sobre sus cualidades futbolísticas Entre otras cosas Porque Vamos a tener ocasión ya De De que él no las pueda demostrar En el En el terreno juego Puesto que Que sabéis que Que es un jugador Contrastado Y que Bueno Para nosotros Como club Su incorporación Supone un Un gran salto De calidad En la estructura deportiva ¿Vale? Entonces bueno Sabéis que estamos en un constante proceso De De Transformación Y de crecimiento Y Bueno Pues dentro de ese proceso de transformación Pues Procuramos traer lo Lo mejor para Para el club Sí que quiero Hacer O dejar constancia De que El club ha hecho Un Un gran esfuerzo Para que Para que el Pipa Se pueda incorporar A nuestra estructura Pero no menor Ha sido el El esfuerzo Que Que él Ha hecho Para venir aquí A nuestro club ¿Vale? Todos sabéis que Bueno Por el Por el nivel deportivo Que tiene Que tiene el Pipa Bueno Pues podía haber ido A Quizá Entre comillas De De mayor Pedigrí O renombre Pero finalmente Ha Ha decidido Incorporarse a este proyecto Y lo ha hecho de forma Decidida Y con Y con mucha ilusión ¿Vale? Ha querido ser Partícipe En primera persona De este proyecto Que Lógicamente Le ha gustado Y ha apostado fuerte Viene a A sumar Al equipo Viene Digamos A A hacer Más grande Un 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 plantel Que Debo reconocer Lo ha Lo ha recibido Pues como Uno más Y Y en definitiva Pues bueno Formamos una piña Hemos hecho Estamos haciendo Una plantilla Mucho más competitiva Mucho más Más Fuerte Y bueno A lo largo De la temporada Espero que Toda la aflicción Fragilverde Pueda Pueda llegar a ver Pues los El fruto De ese De esas Nuevas incorporaciones Agradecerle enormemente Al PIPA Pues La apuesta Que ha hecho Por nosotros Y bueno Pues sin más preámbulo Puesto que Entiendo que el protagonista Del acto Es él Le cedo la palabra Para que pueda Transmitiros Sus Sus Sensaciones Y sus Sentimientos Bueno Muchas gracias Bresi Gracias a todos Por Por venir La verdad que Estoy muy contento De estar acá Tengo un compromiso Muy grande Con este club Me Apuesto mucho Y me gustan Los buenos proyectos Y creo que Que acá hay uno Y bueno Es lo que Lo que me traje Lo que me trajo hoy A estar acá En Elche Por eso digo Que estoy Muy contento De poder ser parte De este grupo Me han recibido De una manera Como bien lo decías Hace un ratito Como si fuese Una familia La verdad que Al segundo día De estar acá En el plantel Me han tratado Como si ya Hacía un año Que estuviese ahí dentro Y contento Contento Con mucho Muy comprometido En los objetivos Que tiene Este club Y bueno Ojalá Que lo podamos Cumplir Hola Dario Soy Paquete Vienes por el proyecto ¿Qué papel Ha tenido también En este caso El propietario Y además Con el profesor Representante Es la persona Que en el club Toma las decisiones Además Tú eres Accionista Del club ¿Qué peso Ha tenido En ese sentido Tu llegada Aquí Porque tenías Otras opciones Tenías Tenía otras opciones Pero apunté A este proyecto Como te digo Conozco A mis representantes Sé muy bien Qué clase De personas son A qué apuestan Tienen mucha ambición Y eso es lo que A mí me gusta Lo que me trajo Hoy a Elche Si bien soy Accionista del club Creo que eso Yo no lo puse Por delante De nada Simplemente Fue una decisión Mía De querer ser Parte del proyecto Fuera de las acciones Que tengo En este club Pero bueno Eso me lleva El tener Acciones en el club Me lleva A aún Tener más compromiso Como siempre digo Sigo siendo jugador Después el día de mañana No sé Qué va a pasar De mí Pero pienso Solamente En el grupo Que hay En el equipo Y en cumplir Los objetivos Que tenemos Como equipo Bueno Si bien La ciudad Es una ciudad Hermosa Que como bien decís Ya la conocía Anteriormente Creo que lo que más Me ha sorprendido Fue el grupo Que hay Me han hablado Muy bien De De que Había un muy buen grupo Pero no imaginé Que tanto Como te digo El segundo día Que llegué a cama Han tratado Como si estuviese Jugando un año Y la verdad Que muy contento Hacía rato Que no veía Un grupo tan unido Tan comprometido Y con tan buenas personas Así que Nada Ojalá que Tratar de seguir adaptándome Obviamente Llegué hace muy poco Y acomodarme Lo más rápido posible ¿En qué momento Se produce Digamos El síguero Como lo Un matrimonio Entre tú y Cristian Salido O Cristian De ese momento De ese momento Vamos a dejar Los cargos De Sistemas De Metis De Monca De los otros equipos ¿Cómo se produce eso? Y en qué momento Se produce Ahora Es el momento Y hay que ir a eso Bueno En el momento Que hubo otras propuestas De otros equipos Firmes Que se estaban hablando Se tardaba mucho En cuanto a la A la negociación Y Cristian Bocha Gustavo Que son mis representantes Veníamos hablando Y nada Le dije que tenía Muchas ganas De venir para acá Y bueno Yo me dijeron Bueno ¿Qué pasa Con los otros equipos Que por ahí Pueden llegar a estar? Le digo no Le digo Quiero estar en Elche Y nada Se resolvió Muy rápido En un día y medio Dos días Se resolvió todo Y bueno Contento de estar acá Hola 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 Bueno Si me gusta mucho la liga La liga española Vengo de una liga muy fuerte Muy dura Donde el fútbol quizás no se juega tanto Como aquí en España Pero es una liga muy física Los defensores aparte de ser grandotes Rapidísimos La verdad que es una liga muy difícil Así que bueno Contento de poder estar acá De adaptarme lo más rápido posible Primero al equipo y después a la liga Y como bien decís Quizás no fue el semestre El mejor semestre mío Pero tampoco he tenido los minutos suficientes Y el equipo no ha rendido como ha tenido que rendir en los partidos Y nada Vengo a tratar de cambiar eso A buscar minutos Y tratar de hacer el mejor papel que se pueda Sí Buenos días David Un placer Poder charlar contigo Pepe Borrago De Radio Chica de la Sede De Televisión Lo que la visites Bueno Me gustaría preguntar Que tú eres una persona Que has disfrutado Del cariño De grandes aficiones Pero te quería preguntar también ¿Qué ha significado para ti El enorme estallido de ilusión Que generó tu llegada En las redes sociales El afecto de la gente ¿Cómo has vivido eso? ¿Qué te ha parecido? Bueno Si bien me ha tocado estar en clubes Grandes Como Boca Como Marsella Que tienen Una afición realmente impresionante Desde el momento que pisé Elche Me han hecho llegar el cariño Y se agradece muchísimo Ojalá que Le pueda devolver Lo que me están dando En estos momentos Dentro de la cancha Como siempre digo Ellos me dan cariño Y yo se lo tengo que mostrar Dentro de la cancha Para que me lo sigan dando Y muy contento Muy contento Porque se nota que Hay un grupo humilde Un grupo sano Un grupo muy competitivo La gente que trabaja en el club Son gente Aparte de ser profesionales Son buena gente Que para mí Es lo principal Que sean buenas personas Y bueno Me han demostrado El cariño Como te dije anteriormente Y estoy muy agradecido por eso ¿Qué puede aportar Darío Benedetto a este ¿Cuáles son los principales armas? Bueno Ojalá que goles Vengo de tener un semestre Quizás no con muchos minutos En Marsella Así que ojalá Que así sea Tratar de agarrar Muchos minutos Tratar de Bueno Me gusta Pegarles de afuera Me gusta el contacto también Pero soy más Un jugador Que trata de no tener Mucho contacto Con los defensores Y no tratar de Buscar los espacios Así que nada Adaptarme lo más rápido posible A la manera de juego Que quiere el técnico Y bueno Hacer el mejor rol posible Para el equipo ¿Qué es lo que te pide La prescribada? Bueno Que A la hora de presionar Que trate de no presionar Centrales Y no cuando vaya La pelota afuera Tratar de De Por ahí No entrar En el roce Ese que Que te digo Que no soy Esa clase de jugador Que entra en roce Con los defensores Y no más Esconderme Y tratar de buscar Los espacios Pero bueno A medida que vaya Pasando los días Recién llevo Cuatro o cinco días Y A medida que vayan Pasando más los días Voy a seguir Agarrándole la mano A la idea Que tiene el técnico Sí, sí Eso lo sé Pero bueno No me considero Una estrella Yo siempre digo Me considero Igual que todos Dentro del grupo No me considero Ninguna estrella Nada El compromiso Desde el momento Que firmé Lo tengo Es muy grande Y bueno Obviamente Las expectativas Hacia conmigo Son grandes Y bueno Espero poder Estar a la altura De eso Sí, Daniel Te quería preguntar Lo comentaba Hace un momento El presidente Ese salto de calidad Que está dando A nivel deportivo El club Tú hace conflictos Aquí Pero ya Teníamos contarlo Con los jugadores ¿Crees que se puede Que el objetivo Es mantener El equipo En la categoría Pero no sufrir Tanto como La que pasaba ¿Crees que Por lo que ves En la plantilla Ahora Tú como delantero Se puede hacer Una buena temporada Es la idea Es la idea Veo el equipo Muy comprometido Han llegado Buenos jugadores No sé si llegarán Más o no Pero Creo que hay un equipo Comprometido Y preparado Y que está trabajando Para que no vuelva a pasar Lo del Bueno Lo del campeonato pasado Que terminamos Nos hablamos En la última fecha Ojalá que no tengamos Que llevar a eso Para eso Estamos trabajando Como te digo Y ojalá que así sea Y que estemos Un poco más tranquilos En este campeonato Sí Aprovechando Tu presencia Joaquín Preguntarte Los motivos De la marcha Del director Deportivo De Nito Rodríguez Su pese Cuéntanos un poco El tiempo ¿Qué ahora Podríamos hacer Bueno Bueno El momento Quizá No es No es tan Trascendente Y en cuanto a En cuanto a Los motivos Y tal Bueno Sí que he comentado Antes Que el club Está en un Constante proceso De transformación Y de crecimiento Vale Todos sabemos Que el club Que se han quedado Digamos Anclados En estereotipos Pasados Pues no han evolucionado Y bueno Ya llegó el momento En que hemos pensado Que bueno Después de dos años De éxitos Porque realmente Podemos decir De que La labor de Nico Bueno Ha sido Ahí queda ¿No? En definitiva Pero bueno Sí que Por parte del club Hemos querido dar Un nuevo enfoque A la dirección deportiva Dentro de ese proyecto De transformación Y crecimiento Con lo cual Pues bueno Llegados a ese punto Bueno Nos hemos sentado Hemos visto que Que la mejor solución Para las dos partes Era separar los caminos Y bueno Sin más Hemos solventado La situación Y bueno Entendemos que Que para bien Pues tanto para Para Nico Y para Ani Como para Para lo que es El propio club Es una decisión Más dentro De lo que es En definitiva Sabéis que El fútbol Es dinámico Y los clubes Tienen que ir Constantemente Pues transformando Modificando Y bueno Tratando de mejorar Nico Sí que es cierto Nos ha dado pues Todo lo que da El que lo da Todo no está obligado A más Pero bueno Llegados a un punto Pues hemos visto Que quizás Necesitamos Hacer un cambio Y creo que Era el momento oportuno El mercado prácticamente Está cerrado Al margen Todo lo que Las posibles Nuevas incorporaciones Pues bueno Ya 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 llegarán Estamos trabajando En ello todavía Y bueno No hay No hay mayor razón No hay mayor razón No hay mayor razón No hay mayor razón Están deportiva Sabéis que Sergio Sigue estando Es un hombre De club Sigue estando ahí Y bueno Pues iremos Evaluando la incorporación De nuevos secretarios técnicos Etcétera Pero bueno No es una cuestión Que nos corra Digamos Demasiada Demasiada premura En definitiva Estamos ya Concluyendo Lo que es el mercado Y no Y lo valoremos Probablemente En próximas fechas Pues cuando Hayamos tomado una decisión Lo comunicaremos Y respecto A las nuevas altas De abonos Bueno Sabéis que Estamos Estamos sometidos Al Al decreto El decreto Bueno La resolución De la Consejería de Sanidad Tiene Tiene vigencia Hasta Hasta el 20 Hasta el domingo Creo que es Hasta el día 29 de agosto Inclusive Y bueno Pues estamos esperando Un poquito Cuál es la nueva La nueva resolución Estamos deseando De que Efectivamente Pues sea Lo más Lo más Abierta posible Es decir Que bueno Que nos permitan Un acuerdo mucho más Y sobre todo El tema de Porque es lo que más A nivel logístico Y de esto Lo que más Nos penaliza Es el tema De la separación Que tiene que haber Entre asientos Ha habido muchas quejas Por parte de los De los aficionados Pero bueno Realmente Yo lo que sí que pido Es a los Aficionados Es comprensión En definitiva Estamos obligados A sectorizar Tengo que separar Lógicamente El que tiene La primera separación De un asiento Pues apenas Ve modificado Su ubicación Pero si Eso lo va multiplicando Pues cada vez Está más alejado Entonces En definitiva Estamos tratando De gestionar Lo mejor posible Pero bueno Tengo que significar Otra cosa Que tratamos de Primeros a los Abonados Y en cierto modo Nuestros abonados Son en parte Privilegiados Porque todos ellos Todos ellos Pueden acudir A los partidos En una ubicación Que les gusta Más o menos Pero acuden todos Hay otros Muchos clubes Donde tienen que Sortear Entre los propios Abonados Quien acude al partido Y quien no Entonces Es difícil de gestionar Porque entre otras cosas Reubicar Utilizamos Lógicamente Un programa En el cual Pues lo asigno De forma Más o menos Próxima A la ubicación Y tratamos de hacerlo Lo mejor posible Pero bueno Todos esperamos Que a ver si tenemos Suerte La consellería Con los La evolución De la pandemia Que va a mejor Pues nos amplía más Y si Y si nos quitara Lo de la El asiento Esa separación Entre grupos De no conveniente Pues nos Posibilitaría Poder entrar Con el abono Y no con una entrada Aparte Que nos reubique En un sitio No podemos No Una vez salga La resolución Y nos diga Que podemos meter A partir de ahí Decidiremos Pero bueno Lo tenemos todo previsto Es una cuestión Que está estudiada Pero lógicamente Si La semana que viene Ya nos permiten Un aforo Del 70% Y nos quitan La de esto Bueno Pues lógicamente Adoptaremos Las medidas Para que Lógicamente Vengan Dar nuevas saltas De abonados Una pregunta Si 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 La de esto Salió Con un jugador Con Chile Horas después Salió un comunicado De la Liga Con que apoyarán Los clubes Que no Llevarán A sus jugadores Con las selecciones De la Conmebol ¿Qué postura Va a conseguir Respecto a ese Comunicado Si va a llevar Una menta Bueno Por lo que oí Ayer Creo que La Liga Inglesa Ha adoptado Una decisión De no Autorizar A sus jugadores Y respecto A nosotros Nos han convocado Creo que Para mañana A una A una reunión En el seno De la Liga Para Para adoptar Entre todos Una 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 decisión Bueno A la vista De lo que De lo que se discute Lo que veamos Los pros y los contras Dentro de lo que es Esa Esa La reunión Que está convocada Para mañana Pues adoptaremos Una decisión Lógicamente Pues Ciertamente Nos fastidia El hecho De tener Que Adoptaremos Una decisión Conjunta No 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 seremos La voz Discordante Muchas gracias Muchas gracias Bien 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 Gracias por ver el video.